Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blessure, estamos en Super Mario Maker Es cierto que he tardado un montonazo en subir este juego, pero digo Es hoy el momento de subirlo, porque me apetece un montonazo Subirlo, y es cuando hay que subir las cosas, cuando a uno le apetecen Porque se nota mucho cuando alguien no sube lo que realmente le apetece Y en el caso mío, me toca hoy, porque me da la gana, Super Mario Maker ¿Qué vamos a hacer? Bien, se me ha ocurrido para iniciar este gran juego ¿De acuerdo? Mirar, explorar niveles mundiales Y me gustan mucho los de correr, los que son bonitos de ver No los de sufrir, porque para sufrir ya estamos algunas personas cada día en su trabajo Por lo tanto quiero disfrutar, quiero divertirnos por así decirlo un poquito en Super Mario Maker No sé si voy a ver 3 o 4 o 5 mapas, no lo sé, los que me salga de corazón Y espero que nos lo pasemos muy bien Por cierto, ya dejo desde ya desde el inicio del vídeo Que quien quiera mandarme o hacerme un mapa para Super Mario Maker Con el código que me lo pase por Twitter, por el mail, por donde queráis Me podéis mandar el mapa y lo jugaré, os lo prometo Así que, si queréis hacerme un mapa específico para mí, lo vamos a ver No sé si, bueno, si realmente la sección, bueno la sección, el vídeo funciona muy bien y os gusta Puede ser que cada jueves tengamos Super Mario Maker Todo depende de vosotros, ¿de acuerdo chicos? Siempre y cuando os mole Por lo tanto vamos a darle a explorar niveles Y a ver que voy a dar más estrellas y voy a disfrutar de ellos, ¿vale? ¡Vamos! Vamos a empezar, digamos, con un mapa que pone conceptos cada Star Special Keep Running Mantente corriendo, por lo tanto ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, espera! Mantente, claro, mantente corriendo Tienes que correr todo el rato Vale, 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 ya lo entiendo ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Correr, correr, 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 correr! ¡Oh! ¡Oh chicos! ¡Que estoy corriendo, eh! Si no corro me puedo caer, me puedo matar Tengo que estar todo elato corriendo, mirad, mirad el gamepad Todo elato corriendo ¡Oh, qué bonito está! Madre mía, justo, pasan justo las cosas por estar corriendo Si no me caería Voy a correr todo el rato ¡Uy, uy, uy, digo, me caigo! ¡No, no me caigo, no me caigo, chicos! ¡No me empuja! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy! Me voy a matar, ¿no? ¡Dios mío, está todo calculado! ¡Está todo calculado para que no me vaya a matar! ¡Qué bonito está el mapa! ¡Qué oscuro! Yo sigo, ¿eh? Me mantengo corriendo todo el rato Keep running, keep running, keep running Ahí está, ahí está ¡Uy! ¡Dios, me voy a matar! ¡No, chicos, no, no, no! ¡No te matas! Estoy flipando, estoy flipando ¡Qué currada y qué pasada de mapa! ¡Ja, ja! ¡Oh, chicos, qué bonito! Ahí me ha gustado un montón, ¿eh? ¡Qué guapo está! ¡Me ha gustado! ¡Vamos a por otro! ¡Chicos, hay uno de Pokémon! ¡Pokémon Road Melee! ¡Ruta! O sea, ¿música? ¿Puede ser que sea música? ¿O sea, los sonidos? ¿Qué tonto estoy? ¿Qué no me metió en la puerta? Vale, corre. Es gran ninja, ¿eh? Gran ninja. Vale, ya está. ¿Vale? ¡Sí que esa es canción! ¡Es canción! ¡Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te ¡Mira, hay dibujos de Pokémon todo el rato! ¡De gente! ¡Oh! ¡Running like a pro! Me pone ahí un chico. Una chica, no sé. ¡Uy, esto ha cambiado, ¿eh? ¡Ha cambiado de repente la melodía! ¡Oh! ¡Ahora es un YouTube! ¿Cómo está? ¡Ja, ja! ¡Es un YouTube, chicos! ¡Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te ¡Es una música, música de Pokémon! Bueno, está bien. Está gracioso. Está gracioso. ¿Eso es el curro que lleva, chicos, a hacer todas las melodías? De abajo. Ah, eh. Salen setas, ¿eh? No tengo que fiar, ¿eh? ¡Te-te-te-te-te-te! ¡Qué guapo está, guapo está! ¡Oh, chicos! Una melodía de Pokémon, ¿eh? ¡Oh, chicos, no lo hemos pasado! ¡Te-te-te-te-te-te-te-te! ¡Te-te-te-te-te! Vale, vamos a buscar otro más, ¿vale? Vamos a buscar otro. ¿Cómo está gustando esto? Voy a ir a otro mapa de este chico de Irulean que pone... Me parece incluso... Pulsa arriba, abajo o no te muevas. No voy a moverme. De verdad, me flipa esto, ¿eh? Os lo digo en serio. Me flipa, me flipa, me flipan estos mapas. Que no sé dónde estoy ya. Que ahí estoy, estoy. Que ni me he movido. Que no... Sin moverte, chicos, y no te mueres. Es increíble, como molan Me parecen muy bonitos, os lo digo en serio Vale, que tienen gracia porque no estoy jugando yo Pero estos mapas mola verlos, es una pasada Míralo, míralo, míralo Oye, 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 que no... Míralo, míralo Jajaja, que guapos están chicos Voy por arriba Con música y todo Toma, toma Olé, olé Yo me estoy volviendo Ay, no me he movido ¿Qué pasa aquí? No me he movido ¿Qué ha pasado aquí? No me he movido, eh Que me tengo que mover o saltar Vamos a ver, vamos a ver qué pasa aquí, que esto no es tan fácil como parece Ah, no, ya está No te deje moverte, si te movías no me lo pasaba Qué guay Vale, otro más, qué chulo, me he engañado con esa muerte, eh Vamos con un mapa que pone historia de Nintendo Y juegos, vale And gaming, vamos a ver, vamos a ver Vale Vale Me meto ahí Tiri, tiri, tiri Moneditas Oh Oh, vale, aquí dentro Me he cambiado con los nombres de este personaje Ah, Pac-Man Chicos, qué guapo está Mira, 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 mira como fuera Pac-Man Para comer las moneditas Qué chulo el mapa Como mola, como mola, de verdad, eh Me encanta, me encanta Ahí están los fantasmas Es como, está recreando como si fuera el, el, el El juego de Pac-Man Estoy cogiendo monedas y ahí están los fantasmas ¿Lo veis? Están ahí atrapados Qué curradas, por favor, qué imaginación Oh, bien, bien, bien Vamos a ver ahora, dónde vamos Ahora soy Donkey Kong Donkey Kong, oh, claro, claro Tengo que subir arriba Tengo que pasarme esto Donkey Kong, chicos Miradame los días Ah, no, para saltar Vale, vale, espérate, tengo que subir por aquí Ok Claro, tengo que llegar arriba del todo, ¿no? Cuidado, Donkey Donkey Ah, no, me tengo que meter por aquí Me tengo que meter por aquí Oh, para el siguiente mapa ¿Ahora qué soy? Soy Mario, ¿no? Simplemente, vale Ya está, me lo he pasado Es el primer Mario, vaya mía ¿Qué habrá ahora? ¡Oh, soy Duck Hunt! ¡Duck Hunt! ¡Duck Hunt! ¡Duck Hunt! Simula lo de Lo de los patos Miradlo, miradlo, lo de Duck Hunt ¡Oh, igual! Igual, no soy igual ahora Sí, igual y ahora ¡Link! ¡Oh, qué chulo está, por favor! Ya tengo que bajar por aquí A ver, sí, por aquí, no Sí, por aquí, por aquí A ver a dónde voy ahora ¡Oh, Mega Man! ¡Soy Mega Man, chicos! Madre mía Está intentando recrear cada Digamos, cada, cada Oh, Metroid Metroid, bueno, he perdido Era Metroid Me va a matar El de Metroid no es tan tan fácil, eh Ir a Metroid, chicos Chicos, vuelvo a ser Metroid, ¿vale? Voy a intentar pasarme esto Oh, no, no, ya no me lo paso ¡No! ¡Ya había llegado! Tercera vez Me lo pienso pasar Me lo pienso pasar ahora ¡Oh, sí, chicos! ¡Y me quedo la nube! ¡Ahora sí, eh! Bueno, vamos a continuar A ver si acaba esto Aún ha acabado, eh Siguiente personaje ¡Sonic! ¡Oh, que no lo he visto! ¡No lo he visto sin querer! ¡No! ¡Me ha tapado, chicos! ¡Me ha tapado! No, ahora me voy a morir Seguramente hay una seta arriba ¡Ah, no, no, no! ¡Bien, bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Falcón! ¡Falcón! ¡Falcón Punch! ¡Pero me hago un puñitazo! ¡Falcón! ¡Falcón! ¡Ah! No sube, vale, vale Por ahora soy Falcon aún Ahora voy a ser... ¡Oh, Fox! ¡Fox! ¡No! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Soy Fox! ¡No! ¡Odio! ¡Odio! ¡Odio de siempre los que tiran hachas! ¡Chicos! ¡Fox! ¡Fox! ¡Por favor! ¡Arriba! 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 ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso está muy gracioso! ¡Muy gracioso esto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vale! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Soy Kirby! ¡Muy bien! ¡Soy Kirby! ¡Ya está! ¡Soy Kirby! ¡Ha hecho! ¡Ha regalado cada uno! ¡Que guapo está! ¡Como un tocito de cada juego! ¡Pikachu! ¡Chicos! ¡Pokémon! ¡Si señor! ¡Soy Pikachu, chicos! ¡Oh! ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Sigo siendo Pikachu! ¡Sigo siendo Pikachu! ¡Para nubes! ¡Voy! ¡Madre mía! ¡Que chulo está! ¡Y ahora! ¡Puedo ser! ¡Que puedo ser! ¡Oh! ¡Mario! ¡Luigi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Docking Kong! ¡Pikmin! ¡O sea! ¡Pikmin! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Kirby! ¡Metroid! ¡Madre mía! ¡Bien chicos! ¡Que guapo está! ¡Bien! ¡Chicos! ¡Me ha gustado un montón! ¡Me ha gustado un montón! Tengo que reconocer que se me ha quedado un poco trabado ese mapa con Metroid y con Fox Pero al final me ha gustado mucho ¡Me ha gustado un montón! ¡Y chicos! Vamos a terminar con el mapa este de Mario Kart ¿De acuerdo? Creo que se da sedición o sea que va a ser correr temático de Mario Kart A ver como lo hacen Vale estoy aquí No puedo hacer nada con Mario ¡Estoy aquí encerrado! ¡Oh! 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 ¡A correr! ¡Correr con Mario! ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh! ¡Que se escucha frenete y todo cuando frena ahí! ¡Yiii! ¡Chicos! ¡Chicos! Vale por aquí abajo Ok ¡Vean! Como si hubiese cogido una especie para atacar ahora ¡Oh! ¡Dios! ¡Casi me mato eh! Menos mal que no me he caído chicos ahí Vale a ver esta zona Otra vez como si hubiese cogido algo para tirar Una concha o lo que sea Vale sigo por aquí ¡Dior Superstar! ¡Corre! ¡Corre! Me encantan los mapas que son así súper rápidos Temáticos me encantan Me encantan lo digo en serio ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! 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 ¡Oh Dios mío digo! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Dios! 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 ¡Qué chulo está! ¡Oh! ¡Ya está llegué chicos! ¡Qué guapo está! ¡Qué chulo! Joder, de verdad, que currada de mapas Se pega la gente, increíble, me ha encantado Bueno chicos, pues voy a dejar Aquí el vídeo de Mario Maker, espero que os haya gustado Muchísimo, la primera vez Que juego a este juego junto con vosotros De acuerdo, aunque no soy muy experimentado Pero quiero, quiero aprender mucho más a jugar a Super Mario Maker Y ya sabéis que me podéis mandar ahora los mapas vuestros De acuerdo, con el código me lo ponéis por Un email, por los comentarios, por Twitter Facebook, por donde queráis, me lo dejáis Los jugaré y los veremos en el canal De acuerdo, hacedlo como queráis Como si es de Deadpool, como si es de Pokémon Como si es de Star Fox, de donde queráis La temática, vale, lo jugaré, lo prometo Así que chicos, repito, espero que os haya gustado muchísimo De aquí os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho, y como siempre con vuestros Likes y comentarios, me ha ayudado un montón Y si os ha gustado, no mola, que siga con Mario Maker Así que, ¡Chao!